El delantero Alexis Canelo ha escrito su nombre en la historia de los Diablos Rojos del Toluca al convertirse en el sexto jugador de la institución que conquista el título de goleo individual en la Liga MX. José Saturnino Cardoso, la leyenda del cuadro mexiquense, ha reconocido el logro del atacante argentino en el torneo clausura 2021 de la Liga MX con un emotivo mensaje que se ha hecho viral a través de redes sociales. Felicidades Canelo por ese título de goleo, abrazo de gol, escribió. Los Diablos Rojos del Toluca reconocieron el gesto realizado por el exjugador guaraní hacia el delantero Alexis Canelo con las siguientes palabras difundidas en sus cuentas oficiales en redes sociales. De goleador a goleador, la felicitación de Pepe Cardoso a el actual campeón de goleo Alexis Canelo, forjados en el infierno, redactaron. ¿Y a ti te gustaron las felicitaciones de Saturnino Cardoso a Alexis Canelo? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.